What the dog doing? No... No hay como descifrarla. Debemos preparar su extracción con cuidado. Tenemos órdenes concretas. Apenas captó su señal vital. Atención, amenaza demoníaca de nivel 5 en el laboratorio principal. ¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas gente! Estoy abriendo el portal. Nunca fuiste uno de nosotros. No eras más que un usurpador. Fue su ídolo. Miran abiertos los ojos. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yipee! What the dog doing? Sí. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!